La carretera que va de San Víctor a Maos, Los Brazos, que es una carretera que quizás muchos no han dado la dimensión que tiene, porque tiene que ver con lo que es la unificación primero de la provincia, porque Gampar Hernández es un municipio de la provincia de España y con ese estado que estaba ese camino vecinal, era muy difícil transitar por ahí. Pero otra cosa es que es una vía donde se llega a lo que tiene que ver a Puerto Plata, Samanao, es una vía turística, vamos a decir, de mucha importancia. Y se están haciendo otras obras, como es, ustedes han visto como la reparación de la carretera de Aramuz Cáceres, que es una carretera muy importante, se está en el proceso de conducción de algo que ha sido demandado durante muchos años, por lo menos le venimos ofanando con eso desde la época de Balaguera, que es la unificación del cruce de Chero con Estancia Nueva para el desahogo de la ciudad de Monca. Se está trabajando en esa obra. Y hay otras obras que se iniciaron, por ejemplo, la carretera de Montalajal. Pero hay obras que vienen arrastrándose de contratos, que implica una serie de situaciones legales que tienen un problema para desenredar. Entonces, yo creo que hay otras cosas por grande, otras carreteras, otros proyectos que realmente van a redundar lo que es la mejoría de la provincia.